Por eso usted tiene que tener fundamentos bíblicos, pero el primer ejemplo de una iglesia, ¿quién tiene que ser? Los pastores. ¿Cuánto dice la fe? Ah no, mi vida, la iglesia va, la iglesia pulana, y el pastor, ¿cómo anda? La pastora, no se separaron, el pastor se casó otra vez, anda con la tecladita. Ah, se ve que está bendecida en su iglesia. Usted tiene que buscar un lugar donde sea el ejemplo para su familia, donde lo que se previque, se viva. ¿Va a tu llenarme? Porque es previcar, prevican todo, ¿verdad? El tema no es previcar, el tema es vivir lo que uno previca con sus labios, el tema es amar a Dios, cuando estás enamorado de Dios, cuida tu testimonio, cuida tu familia, porque eres luce en las tinieblas, luce en las tinieblas, franca y hernado de lo que somos, luce en las tinieblas. ¿Sabe la cantidad de matrimonios que hemos casado? ¿Cuánto se casaron en la casa de la alfarera? Levante la mano, levante, no tenga miedo, levante, ven. Somos el Roberto Galán de la iglesia. Porque lo que tiene que hacer usted es casarse. A los 21 años los casamos, ¿cuánto dicen a ver? Me vio y me dijo, ¿te casás conmigo? Bueno, te veo, voy a decir. A los 21 años me casé. Y hoy tengo 35, 36, ya cumplí ese poquito. Y estoy felizmente casado. ¿Verdón? Así es. ¿Verdón? Exacto. Este año ya, por la gloria del Señor, después de muchas, muchas pruebas, pero vencimos y venceremos, porque es importante estar unidos en una familia, porque un reino dividido no puede prevalecer. Muchas veces hablamos como matrimonios que nos congelan acá, o que sí, y empiezan con que dividen todo. Está el espíritu de división separando. Que este queso lo compré yo, este paquete de fideos lo compré yo, este que no comás. ¡Pavada! Y empiezan a dividir, todo es un ejemplo conto que no es, pero es como que empiezan a dividir, esto es mío, esta silla es mía porque la compré yo, este sillón es mío porque lo que... Y empiezan a dividir todo en su casa. Y así, en todas las cosas, en todas las áreas de su vida. ¿Pero qué dice la palabra de Dios? Que un reino dividido no puede prevalecer. Es necesario que como familia podamos estar unidos. Y aún más en el matrimonio, es necesario que un matrimonio estén juntos, que peleen juntos, que batallen juntos, como quien dice, se ponen espada a espalda, espalda a espalda, y pelean. Uno cuida al otro. No que uno estara para ver cómo le va a grabar un puñal por la espalda. O viene, viene Pepita por ahí, demoniado, y empieza a verte mal. O a tirarte palo contra de tu matrimonio, en contra de tu esposo, a criticar a tus hijos, y vos estás ahí, escuchando como el diablo, te deja la cabeza así, y cuando viene tu marido y te pide, entonces, negrita, o negrito, como unos mates. Y vos decís, ¿qué mal que te mates sin acuerdo con el año 1900? ¡Ay, qué revolea! ¡Diablo tú, güey! ¡Estás metiéndose sangra! ¿Eh? ¡El enemigo! ¡Ah! ¡Hace recordar el pasado! Dile a tu hermano, no veje que te recuerde tu pasado. ¿Por qué se sentía, amigo? ¿Cuándo me hice la pena? ¡Eh, que tu marido está en fecha, lo que hacía antes, lo que hacía! ¡Lo que hacía! ¡Ya lo mismo hacía! ¡Vergo plus con perfecto pasado! ¡Se molió! ¡Se enterró! ¡Hoy solo nueva criatura! ¡Ya lo vivo yo! ¡Vive Cristo en mí! ¡Ya lo vivo yo! ¡Vive Cristo en mí! ¡Uh! 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 ¿Cuántos maridos fueron un demonio en su machemón? ¿Le vas a trabar? Bien, muchachos, pero... Lo que no le vas a trabando, ¿usted quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué gente? ¡Todos los perú te saben! ¡Vamos, eh! La decía la pastora está con ese borracho, drogadito, ¿qué vas a hacer? La pastora dice, yo estoy enamorada, ¿qué? La pastora dice, yo estoy enamorada. Ella dice, tranquila, ¿eh? Pero palo y palo, yo lo entiendo. Yo lo entiendo porque estaba chiflado. Pero vamos, ella siempre fue. No, no estaban diciendo nada fuera de lo común, pero ellos estaban viendo con los ojos naturales. Y Dios no nos ve con esos ojos, Dios nos mira con amor, Dios nos mira con fe. Dios proyecta a nosotros. Nosotros estamos aquí hoy porque Dios tiene un propósito. Y porque Dios ve en nosotros, ese futuro siervo, esa futura sierva de Dios, que viene cada noche a la casa del alfarero a dejar moldear su carácter, a dejar moldear sus pensamientos. Ya no somos nuestros, sino que somos con Dios. A las mujeres, recita, su marido cambiará como yo cambié, cuando dicen amén. Aproveche el marido, dígale a la orquí, ¿viste el pastor? Aguante, aguante, pero tampoco se aproveche, ¿verdad? No, cambie usted, porque yo tuve que cambiar. Pero hay un tema, la pastora creía que yo dejé de tomar, y no podía. Yo la amaba, Dios sabe que yo la amaba, ella la yo la vida. La amaba y la amo con mi alma, pero no podía dejar de tomar. Era más fuerte que yo. No lo podía, y llegaba a casa y me empezaba a olfatear. ¿Qué te pasa? Era pecher los perros de la fin. ¡Eso no era igual! ¡No! Mentira. Me comía 16 chifres para pedir, para sacar los dos. Estaba rechupado. Y empezaba, me empezaba a pegar. Y yo estaba en el chupar, y terminaba así, diciendo, me voy a venir a comer. Porque descargaba su ira de esa manera. Hermano, ¿sabes cuánto pude dejar el alcohol? Cuando encontré el amor más grande que un hombre puede conocer. Hay una mujer, que es el amor de Jesucristo, el amor del Señor. Ese es el amor que todo lo puede, todo lo soporta, todo lo supera. ¡Cristo, Cristo, Cristo, Cristo! Dice, que vive, que vive, que vive, que Cristo vive. ¡Amén! Diga, le damos, Señor. Porque gracias a Él, nosotros seguimos juntos. ¿Cuánto dice el hambre? ¡Amén! Gracias a Él, usted sigue junto con su familia. ¡Amén! Entonces, el amor más grande es el amor de Jesús. El único que puede cambiar al hombre una familia destruida es el Señor. ¿Cuánto dice el hambre? Por más que vayan al psicólogo, como me mandaban a mí, al psiquiatra, a todos lados. No, no había manera de siempre estar sin lado. Ya digo, faltaba de fábrica, señores. ¡No, no, no! ¡No se puede! Pero la falla fue la caja. La falla fue la caja. ¿Cuánto dice el hambre? Y Dios puso a alguien a ayudarte a conocer al Señor. Siempre Dios pone algo. ¿Cuánto saben que siempre Dios pone algo? ¿Cuánto, eh? Y hoy que pasaron los años. Yo entendí que después de Cristo, diga conmigo, después de Cristo, lo primero es la familia. Abraza a su familia. Dile, lo primero es tu amor. Dale un beso a tu hijo, a tu esposa. Esa meta es un beso y no tenga miedo. No en la boca. ¿Te voy a llevar? Lo primero, diga conmigo, lo primero, después del Señor, es la familia. Qué lindo es la familia, ¿verdad? ¿No, no, eh? Y eso es lo que enseñamos acá. La familia, lo maldito, el estar unido, ¿verdad? Comer juntos, comer un asado, invitar a los amigos. Ese es Dios. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y su casa tiene que estar juntada sobre la roja. ¿Para qué? Para que cuando vengan los problemas no lo volteen. ¿Sabe por qué? Muchos están pasando problemas matrimoniales. ¿Sabe por qué muchos tienen problemas en su casa? Porque no están buscando de Dios como tienen que buscar. Porque estás medio frío, estás medio tibio, estás medio carnal. Busca más de Dios si tienes problemas, que es el único que puede solucionar tu situación. Búscame Cristo. Y Él agafaba las cosas nuevas. Todas las cosas nuevas. Y miren lo que pasó a la pastora. Una toque.